Buenos días Segurón, empezamos el pleno convocado para el día de hoy, con el siguiente orden del día, la parte resolutiva, estudiará la aprobación del acta de la sesión anterior y que está todo el día 31 de diciembre del 14. La parte número 2, en el punto número 2, perdón, aprobación de ayudas, fomento, autoempleo 2015. Dictamen que presenta la comisión informativa al pleno por la que propone la adopción de acuerdo de aprobación y publicación de las bases de la convocatoria de ayudas, fomento, autoempleo 2015. Dada cuenta de la propuesta presentada, esta comisión informativa somete a la consideración del pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar las bases de la convocatoria de ayudas, fomento, autoempleo 2015, que consta en el documento anexo, y segundo, publicar las bases en el colección oficial de Navarra para suponer el conocimiento. Tengo que decir, nada, 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 bueno. El punto número 3, aprobación de ayudas, contratación, empleo 2015. Dictamen que presenta la comisión, dada cuenta de la propuesta presentada de bases de convocatoria de ayudas, contratación, empleo 2015, se propone el siguiente acuerdo. Aprobar las bases de la convocatoria de ayudas, contratación y empleo 2015, que consta en el documento anexo, y publicarlas en el colectivo oficial de Navarra. Tengo que decir, Visto el volador de convenio de colaboración para la financiación de la gestión de los centros creados del primer ciclo de educación infantil del curso 2014-2015, permitido por la sección de 0 a 3 años del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, la comisión informativa somete a la consideración del pleno el siguiente acuerdo. Dar el visto bueno al texto del convenio de colaboración para la financiación de la gestión de los centros creados del primer ciclo de educación infantil, curso 2014-2015, presentado por el Departamento de Educación, y que consta en documento anexo. Segundo, autorizar al alcalde, presidente, para la firma del convenio. ¿Algo que decir? Bueno, algo obvio, matizar el sí, en el sentido de que no existe otra alternativa. Hay un planteamiento unilateral del Gobierno de Navarra en este ámbito, y eso lo coges y lo dejas, y en el pequeño cojo. ¿O demás? ¿Conso, nada? ¿Mirán, Jena? Venga, pues allá. El punto número 5, Aprobación convenio básico bilateral, jefatura central de tráfico. La comisión informativa, dada cuenta de propuesta presentada del convenio básico bilateral entre el Organismo Autónomo, Jefatura Central de Tráfico y el Ayuntamiento de Alcoye, por el que se formaliza su adhesión al convenio específico de colaboración suscrito entre el Organismo Autónomo, Jefatura Central de Tráfico, y la Federación Española de Municipios y Provincias en Materia de Seguridad Vial, esta comisión informativa somete a la consideración del pleno lo siguiente. Primero, aprobar el convenio básico bilateral entre el Organismo Autónomo, Jefatura Central de Tráfico y el Ayuntamiento de Alcoye, por el que se formaliza su adhesión al convenio específico de colaboración suscrito entre el Organismo Autónomo, Jefatura Central de Tráfico, y la Federación Española de Municipios y Provincias en Materia de Seguridad Vial, y autorizar al alcalde para la firma del convenio. Para repetir, nada, el punto número 6, aprobación, adjudicación, obra, reurbanización, plazo y derribo y ejecución de nuevo frontón. Y también de la comisión informática. Mediante acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Alcoye, de fecha 26 de noviembre de 2014, se aprobó el expediente para la adjudicación del contrato de la obra de reurbanización, plazos, calerría y derribo y ejecución del nuevo frontón en Alcoye, por procedimiento abierto. Iniciado el expediente, por medio del correspondiente anuncio en el portal de contratación de Navarra, se han presentado ofertas por parte de las siguientes empresas, Iruña Construcción, Herriberri, Arián, El Carte y Alinsa. La mesa de contratación creada al efecto ha procedido a la valoración de las ofertas técnicas y económicas con el resultado siguiente. El Carte, puntuación técnica 39,95 puntos, puntuación económica 30, total 69,95 puntos. Alinsa, puntuación técnica 36,65 y puntuación económica 29,9999, total 66,64,99 puntos. Iruña Construcción, puntuación técnica 35,85 puntos, puntuación económica 30, total 65,85 puntos. Arián, puntuación técnica 33,85, puntuación económica 30, total 63,85 puntos. Herriberri, puntuación técnica 27 puntos, puntuación económica 3,45, total 30,45 puntos. Iniciada la propuesta realizada por la mesa de contratación creada al efecto, por lo que se propone la adjudicación a la empresa Construcciones El Carte, por ser la que ha obtenido la mayor puntuación global, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Foral 6, 2006, de 9 de junio de contratos públicos, artículo 224.232 de la Ley Foral 6, 90, de 2 de julio de la Administración Local de Navarra, con las modificaciones instituidas por la Ley Foral 3, 2013, de 25 de febrero, la Comisión Informativa somete a la consideración del pleno los siguientes acuerdos. Primero, declarar válido el procedimiento tramitado para la contemplación de la obra de reorganización plazo escalerría, de arribo y ejecución del nuevo frontón en los Foyer, adjudicándola a la empresa Construcciones El Carte, por el precio de 966.307,96 euros, IVA incluido, y 169 días naturales de plazo de ejecución, sujeto al pliego de causas asesorativas particulares, al pliego de prescripciones técnicas, al proyecto técnico aprobado y a la oferta presentada. Segundo, requerir al adjudicatario para que en el plazo de 15 días naturales apuntar desde el siguiente edad de la notificación de este acuerdo, acredite que ha constituido la garantía definitiva cifrada en 31.944,06 euros. Tercero, autorizar el gasto con cargo a la partida número 4320-6010-900 del presupuesto del ejercicio 2015. Cuarto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 200 de la Ley Foral 6-2006, de 9 de junio, de contratos públicos, la presente adjudicación tendrá suspendidos sus efectos durante el plazo de 10 días naturales, contados desde la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación a todos los licitadores, al objeto de que puedan interponer, si lo consideran en el mencionado plazo, reclamación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, reclamación que deberá presentarse obligatoriamente de forma telemática y de conformidad con la normativa que la reúsa. ¿Tengo que decir algo más? Yo, sí, sin más un comentario, nos vamos a abstener, no tenemos ningún motivo para pensar que esto se ha hecho mal, no para que haya nada, pero como tampoco hemos participado demasiado, no hemos tenido tiempo a mirar todo y tal, pues ha habido un antecedente últimamente, en el momento por prudencia nos vamos a abstener. Y luego tengo una duda, ¿este gasto que autoriza en el punto tercero la partida tal? Esto no, una duda que me acaba de entrar, ¿esto no pertenece al capítulo de inversiones y que todavía no se han aprobado? Pregunto, sin más. Es al presupuesto consolidado, de lo que estaba en el 14. Las inversiones del 14 que nos han ejecutado se pasan. Como ponía del presupuesto del ejercicio 2015. Sí, que se ha pasado a 15 años, a partir del 15. ¿Cómo es, Enrique? Bueno, nos hemos venido absteniendo a valorar los desarrollos de todo el expediente y en este momento también lo tenemos que hacer, sin rejuzgar que la valoración sea correcta. Bueno, pues como veis, el estudio básicamente de las ofertas técnicas, sobre todo las ha llevado el equipo redactor del proyecto y la redacta municipal, con la supervisión, por supuesto, del resto del tribunal. Y ya veis que la mayor parte de las empresas, salvo una, han ido al... Si el pliego daba la posibilidad de ir hasta el 10% como máximo de rebaja, han ido prácticamente todos al 10% de rebaja. Entonces, pues eso, la obra teóricamente tendrá que ser ejecutada con el precio de 967,307 euros con 96 euros y va incluido, que supone el 10% de rebaja. Como se desprende de las evaluaciones técnicas y del resultado económico, en parte parece que es la mejor opción y así será la mejor opción. Dejudicación. Le paso al señor alcalde, entre pitos y plantas, por el plazo de ejecución, nos vamos desde que se pueda empezar la obra, espero que se pueda empezar en un mes, y hasta noviembre. Pues la obra empezará cuando se pueda y se terminará cuando se termine. Sí, cuando se acabe. Eso dijo Miguel Ángel cuando estaba pintando la capilla. A lo que me refiero es que a mí me gustaría haber adjudicado la obra. Para eso se programó y se convocó al pleno extraordinario aquel famoso de julio y estamos en enero y ahora se lo está adjudicando. No, yo no culpa a nadie, sino culpa a las circunstancias, que fueron las que nos han retornado. No, yo una vez adjudicada también me gustaría que me deis en siete meses serían tres o en cuatro. Si, al cabo, en dos meses serían dos días que son casi un parto, ocho meses. Claro, pero que todos ya estaban aproximadamente en las mismas fechas. O sea, nadie te va a hacer una obra que está estipulada en el proyecto que cuesta ocho meses y te la van a hacer en dos. Y más poniendo teja. Bueno, eso ya. Vale, entonces la propuesta de la comisión es clara y votamos a favor. ¿Votos a favor de la propuesta de la comisión? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Votos a favor de la propuesta de la comisión? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, es una de las acciones que no se había enterado. ¿Votos en contra? No, dos, tres. ¿Abstenciones? Tres abstenciones. Ah, es que igual, igual, perdonad, pero igual no tenéis claro que tenéis que contar. Sí, estábamos en diez. Ah, vale, vale. Es que me la he hecho de que me lo habíais oído. Sí, sí, sí. En el punto número siete, aprobación inicial, modificación por manualizada S5 promovida por Urquiniega Gestión. La comisión informativa presenta la siguiente propuesta. Dada cuenta de expediente y se tramita para la modificación por manualizada del planamiento municipal en relación con las condiciones estéticas de las parcelas 1.473 a 1.473 del polígono 1, artículo 15, de la normativa particular del S5, sector residencial Mendicud, Zop 1, promovida por Urquiniega Gestión. Visto los informes emitidos, esta comisión informativa propone al pleno lo siguiente. Primero, aprobar con carácter inicial la modificación propuesta con las siguientes consideraciones. Se reflejará expresamente en el documento que la propuesta de modificación afecta al apartado de condiciones estéticas del artículo 15 de la normativa particular del S5, sector residencial Mendicud, Zop 1, y su redacción original modificación de normas subsidiarias ampliación sector residencial Mendicud vigente desde el 29 de marzo del 2002 mediante la inclusión de una normativa específica para la unidad homogénea Z. La normativa a incluir será la siguiente. Para la unidad homogénea Z se establece un empleo de mortero monocapa o pintados piedra o prefabricados en tonos claros similares a los ya presentes en la zona y de buena calidad. El empleo de estos materiales combinados con dicho acabador será en todo caso en colores rojizos para permitir una correcta coordinación con las edificaciones del sector siempre en una superficie igual o inferior al 25% de la superficie total de las fachadas de cada edificación. Los materiales a utilizar en fachadas serán de buena calidad. Segundo, someter a información pública la experiencia por plazo de un mes mediante anuncios en el BOM, periódico y tablones de edictos de ayuntamiento y notificaciones a interesados a efectos de que puedan formularse las relaciones. Algo que decir. Bueno, cuando llegan a este pleno edificaciones de este principio con nuestra postura tratando de ser razonable siempre ha sido a nivel general la de encontrar una razón para la que asumir el cambio solicitado. La verdad que en este caso como nosotros no encontramos la razón una razón sostenible desde un punto de vista público desde un punto de vista de interés del pueblo como siempre en la medida en que las parcelas tienen que ver con propiedades y con movimientos económicos cualquier cambio y este afecta a la calidad y a la terminación última de las posibles viviendas que se van a ubicar ahí va a derivar quizás en un beneficio no vemos claro este tipo de cosas las regulaciones están hechas para todos y tanto sean vigentes y sean asumidas son razonables y son sostenibles y son lógicas no vemos cambio no vemos la necesidad de hacer el cambio y lo que haremos tema. ¿Algo más? Pues pasamos a otra nosotros a raíz de los informes que hay parece que no hay ningún problema al respecto son cambios mínimos con respecto a la estética de la edificación yo creo que es lo plantea es un particular el que lo plantea para hacer una casica que es la que sumastamos en el Ayuntamiento de la Ciudad es la única es la única que está voy a decir nosotros no vemos gran problema ni gran repercusión con respecto al beneficio que va a obtener ninguna promoción ni ninguna gestión de ninguna empresa pero bueno dentro de esas parcelas vendrán otras pero hay 5 no en realidad no pero estamos aprobando una modificación exclusivamente para ese ese sector y esa parcela ese sector tiene 5 ese sector ese sector es de las zetas son de 5 son de 13 parcelas bueno y además que son nuestras de la vida varias algunas bueno pues bueno el informe es claro la clínica lo deja lo evidentemente claro como para no tener que dudar muchas cosas pero bueno si son aspectos que se pueden valorar votos a favor de la propuesta de la comisión 1,2,3,4,5,6,7 7 votos a favor votos en contra 2 vale pues a la 8 ¿no? aprobación inicial modificación de ordenanza de venta ambulante dada cuenta de propuesta de modificación de la ordenanza reguladora de la venta ambulante con el objeto de contemplar la venta itinerante en vehículos presentado por la alcaldía de conformidad con lo dispuesto en los artículos 324 y 325 de la ley floral 6 barra 90 de 2 de julio de la administración local de navarra y demás normativa concordante la comisión propone lo siguiente aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza reguladora de la venta ambulante de alcoyen en el sentido recogido en la propuesta presentada por la alcaldía y que consta en documento en eso segundo someter el acuerdo de aprobación junto con la modificación al trámite de información pública mediante anuncio que se debe publicar en el boletín oficial de navarra y en el tablón de anuncios municipales durante el plazo de 30 días para que se puedan formular alegaciones en caso de no presentarse en el nacional plazo ninguna alegación reparo o situación el acuerdo pasará a ser definitivo publicándose el texto definitivo en el boletín oficial de navarra bueno como hablamos en comisión el único objetivo que tiene es la modificación de la ordenanza es completarla con la regularización o sí con la regularización de la venta de vehículos ambulantes que vienen por la localidad el que vende patatas el que vende colchones el que vende no sé no pretende más que regularizar eso o reglar eso marcando una definición unas pequeñas directrices y una tasa y Ainara le añadió el tema de lo de de la megafonía y del lenguaje sexista entonces le hemos añadido una propuesta y eso es lo que vamos a poner algo más que decir alguien no? pues a ver la parte de control da cuenta de resoluciones de alcaldía se da cuenta de las resoluciones de alcaldía cumplidas entre el 24 de diciembre y el 20 de enero del 2015 números 533 del 2014 y 17 del 2019 aunque decir la 540 faltaba si va de la 530 la 540 echa de menos pues habrá que buscarla habrá que buscarla mirad en el libro de registro ¿cuál es? ¿sabes cuáles? no no estaba no sabe no, pero hay un libro de registro ya ah bueno pues ya la miraremos ¿quieres hablar? ¿pasamos? pero digo no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no ¿algo más? no no escritos escritos recibidos hay un escrito de la federación donde da cuenta del estado de ejecución del ejercicio 2013 del fondo de cooperación al desarrollo donde participa a este ayuntamiento llama un poco de los de los proyectos que se han subvencionado las cantidades cómo están y luego hay una sentencia del juzgado con tenso número 3 de un recurso presentado por don alfuso elizado de marco contra acuerdo del ayuntamiento de Orcoyen pues que se aprobó inicialmente la modificación presupuestaria número 1 de acuerdo sobre las pistas de patria el recurso estima la sentencia estima el recurso el recurso contencioso y anula el acuerdo por no ser conforme al ordenamiento jurídico el acuerdo fue el acuerdo del 28 de noviembre del 2013 se puede decir algo más de la sentencia la sentencia bueno sabéis que en primera instancia me parece que o sea alfonso recurrió el acuerdo por no estar argumentada la urgencia sino que si me dio porque no se aprobó la urgencia porque no se aprobó la urgencia en el pleno Alfonso recurrió en primera instancia no le dio una razón recurrió y ahora pues este el tribunal este el tribunal contencioso administrativo le da la razón diciendo que efectivamente pues la urgencia en ese caso tenía que haber sido ratificada en el pleno ¿no? entiendo eso entonces tiene posibilidad de recurso y hemos recurrido ¿eh? la persona el despacho el profesional que nos lleva el tema veía claramente la posibilidad veía las posibilidades de recurrir y así se hizo entonces podemos ver cuál es el ejemplo cuando las cosas no tienen sentido pues son sin sentido cuando hay la sentencia de un tribunal de granja de pocas procedencias yo digo que cuando las cosas no tienen sentido tanto en una línea como en otra yo no digo nada ni achaco a nadie nada ni nada de nada pero únicamente quiero dejar reflejado que cuando las cosas es un dicho que me acabo de inventar ahora mismo porque no sabemos cuando una cosa no tiene sentido es sin sentido yo suelto la palabrita como un pájaro y que busque su rato una pregunta ¿el acuerdo digamos del tribunal va en contra del acuerdo o en contra de las formas que están como para he dicho que no se que aparentemente entra en que no se ratificó por parte del pleno la urgencia del punto que se presentaba no tiene que ver nada con el punto sino con la forma yo creo que no entra en el fondo sino entra en la tramitación del punto a la hora de ratificarlo en el pleno o sea que no tiene que ver nada con lo que se digamos no es que el recurso iba orientado iba encaminado a eso a que la forma no fuera correcta a la hora de ratificar por el pleno la inclusión de ese punto en el orden del día vale, vale no, además de todo por si en caso alguna pregunta para saber que no es sobre el acuerdo sino sobre la forma que has tomado para el acuerdo pero es lo mismo no, el resultado es el mismo la decisión es invalidada el resultado sí pero no es lo mismo es decir ha habido un mal fondo digamos a la hora de tomar el acuerdo que ese acuerdo no se puede tomar por si realmente legalmente no se puede todo lo mismo en cualquier caso ese fondo se quedó sin cobertura de la facha es decir me imagino que está al pago pero si estuviera sin pagar no se puede pagar por ejemplo o sea que algo al fondo también algo afecta sí afecta pero bueno la sentencia es clara o sea que quiere decir que y además tiene poca discusión cuando si que hemos recurrido si la última instancia nos da la razón pues nos dará la razón y si la da Alfonso pues se la dará no hay nada más que objetar es que en entrar si en una sentencia nos podrán una sentencia de los juzgados nos podrán parecer más o menos razonables pero te gustarán más me gustarán menos pero son las personas que son buenos días ¿algo más? ¿alguna pregunta? si yo tengo algo de el otro concurso que estuvo en comisión el de la limpieza del colegio sé que se ha parado que no venía a pleno ¿qué pasa con eso? lo primero no sé por qué venía a pleno porque es por resolución de alcaldía y lo segundo ha habido ha habido un recurso al mismo a la tramitación del concurso y ha paralizado la adjudicación del concurso o sea mientras se resuelve el recurso el procedimiento está paralizado de contratos y quizá pues a quien ha recurrido una de las empresas más preguntas ¿sabemos algo de punto? ¿se ha terminado el trabajo? ¿están todavía dando? están terminando están terminando parece ser están en ello ya no están físicamente aquí van y vienen algún día y solicitan un corte telefónicamente y por internet información pero todavía no están terminando y luego me pregunto con aquello de los limitadores que había ido a los limitadores de velocidad ya pues quitamos los que habían en carretera Echauri y los que están en la entrada de polígono y pues abordamos a lo que nos decía yo creo que estaba resuelto con respecto a los limitadores a los guardias tumbados no sé como se les llamase sí 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 y o sea lo grande que había carretera Echauri antes de la rotonda con eso nos metía pero ese señor que no pasa a la derecha a lo que se no y lo vamos vale medio que se hacen algunos la verdad que aceptó la recuadra pues ese es el peor se sale la gente volando y si van a velocidad ya volando salen si no van a velocidad cada vez con moto que más Alfonso o algún ruego alguna pregunta más ya viste que hemos puesto los conos sí a ver a ver si funcionan ¿no? algún cono en alguna medida también nos he puesto por si acaso lleva un poco para que por lo menos la gente se haga un poco la idea de dónde está la medida que más Alfonso yo tengo un par de ruegos que es a raíz también de esto de revisar las direcciones de las calles me están llevando bastantes quejas yo a mí personalmente no me afecta pero hay gente que dice que tienen que hacer unas revueltas para entrar a casa y se podría revisar yo lo transmito tal cual y luego bueno cuando haya ese tipo de sugerencias o aportaciones nos gustaría que se completara un poco más porque revisar las direcciones de las calles es que me han hablado de varias zonas entonces pues lo digo en general porque claro si al final si cambias una va a ir aceptando a la persona de pero vamos de no tengo ninguna propuesta concreta yo para decir oye pues hasta aquí sería mejor así la única que tengo concreta que me dijeron concreta es la entrada por la calle San Migueles puede ser la calle San Miguel que se dejó en dirección única por algún motivo que ha desaparecido y que ya no pasa la Villavera y pues para que se pudiera recuperar el doble sentido esa si la tengo concreta nosotros cuando viene algún tipo de propuesta esta como comprenderéis nosotros muchas veces nos asesoramos con los especialistas con la arquitecta municipal con quien sea en este caso la calle San Miguel tiene un debate bastante largo porque para poder poner esa calle en dos direcciones por ejemplo habría que prohibir aparcar en los dos sitios ya empezamos con problemas entonces tiene más problemas de los que parece luego la calle San Miguel hasta cierta tiene un tramo que sí que es amplia luego se estrecha tiene problemas donde las casas en la segunda parte donde vivía donde casa Alfonso Iribarren es bastante más estrecha que en el otro lado tiene los aparcamientos habría que prohibirlos en las dos franjas en las dos vertientes de la carretera tiene problemas claro cualquier cosa que se modifique pues alguien va a salir beneficiado entre comillas y otros van a salir perjudicados entonces hay que tener mucha cuenta con las cosas ¿se puede autorizar y aparcar en las aceras? ¿a ti qué te parece? digo es que si nos parece que tenemos que aparcar en las aceras pues es que no entiendo el problema acaban los coches subidos en las aceras pero si lo que queremos es priorizar el peatón que entiendo yo que debe de ser así con respecto a los vehículos a motos pues si dejamos aparcar en las aceras pues se paga bien un carro de vici hasta para los precios de ruedas y luego tenía un último luego ya con esto pero no lo acuerdo pero apuesto perdona con lo de las calles hay veces que igual nosotros tampoco detectamos una problemática concreta entonces me gusta que vengan concretas o sea que se me especifique que porque igual entonces nos pasan las cosas y hay cosas que sí que hay gente que hay razón vale pues voy a intentar que sea como que diga la calle San Diego porque es que luego yo tampoco porque debe haber alguna calle por ahí que por lo visto tiene que dar una refuelta para enterrar casa y es todos los días y por lo visto al final es pesado pero no es exacto con la línea ya me enteraré bien y luego sobre todo hay que ver cuál es la repercusión del cambio o sea si se cambia si es beneficioso o es perjudicial porque hay veces que se hacen cambios que de hecho se han hecho alguna vez algún cambio y no ha sido mejor lo que pasa que luego revierte lo que es cambiar en su vida estoy hablando de cambios de hace tiempo por ejemplo la calle San Diego a ver si el arcángel se espera que termine y lo va a hacer todo el proceso no, ya es otro tema es lo mismo que va a mis dos ah, vale, vale se ha tenido otra cosa ahí perdona es lo mismo porque nuestro grupo ya lleva tiempo y por conocer el arcángel de que estaría estupendo que pudiésemos ser todos arquitectos y por lo menos urbanistas y podíamos hacer un estudio de la organización de la población nosotros sabe usted señor Cande que más de una ocasión hemos dicho que nuestro grupo de que no nos gusta demasiado como está ahora también entiendo que si cambias una dirección aquí a la otra como no la puedes hacer en el mismo sentido dos seguidas es muy difícil es muy difícil por eso más que traer opciones puntuales que creo que no resolvería en el tema sería a poder ser hacer un estudio de toda de todo de todo Orcoyen de toda de cómo está estructurada la circulación en Orcoyen por ejemplo para mí en este momento estoy pensando en uno esta salida es peligrosísima esta misma para mí entonces yo le rogaría al ser alcalde que a ver si se pudiese hacer un estudio global y a ver que que solución se puede dar porque efectivamente allá arriba hay una calle que bueno que se anda muy mal por donde va la Villa Besa por donde viene la Villa Besa y baja por aquí por al lado de donde casa ve me parece del señor por ahí anda la cosa bastante bastante mal esta también yo la veo esta salida mal en fin no lo sé no lo sé porque no soy urbanista y no no entiendo demasiado de estas cosas pero sí que alguien que hiciese un estudio más que proponer cambios puntuales hacer un estudio global que no costaría tanto y si dicen oye tenemos la circulación perfecta en el pueblo totalmente de acuerdo pero por un lado se dice que hay que hacer un estudio general pero se dice que este cruce de aquí es muy peligroso a lo que voy es que le he comentado a Alfonso porque igual hay puntos en concreto específicos que nosotros no hemos detectado y alguien por la cuestión que sea oye que es que hay un paso de cebra que no está iluminado por ejemplo y estoy totalmente de acuerdo con ese estudio de circulación pero que tenga que tengamos claro que las cosas hasta ahora no se hacen porque un día a uno se le cruza y dice oye es que voy a cambiar esta calle del lugar no es que cuando se planifican las urbanizaciones con las mismas se planifica el tráfico sí sí claro entonces que no nos pensemos que la circulación de los coines está así porque un día vino alguien a una mente privilegiada y se le ocurrió decir que vamos a hacerlo así no hay estudios que dicen como tienen que ir las calles donde tienen que estar las salidas etcétera etcétera la forma de nuestro pueblo la composición de nuestro pueblo pues es la que es y hay muchas veces que no tienen más que poquísimas soluciones a determinadas cosas pocas pocas y luego ahora que has hablado de este cruce las cosas cuando se dicen hay que traer datos ¿por qué ese cruce es peligroso? ¿cuántos accidentes ha habido? están hace dos días ¿cuántos accidentes ha habido en seis meses? no, no se habrá habido alguno pues ninguno ¿por qué? porque aunque el cruce sea el mismo que estaba antes eso no es razón no, no es razón porque qué sé yo peligroso es un cañón y a lo mejor ese cañón no ha matado nunca a nadie porque cuando se tiene cuidado lo que no se puede alarmar diciendo que ese cruce es peligroso cuando no ha habido ni un solo a todos nuestro intención para nada es que cuando ponen una camioneta grande que no deja vamos a ver vamos a ver no quiero yo puntualizar en absoluto en nada porque no quiero ser más papista que el Papa sino únicamente estoy recogiendo una serie de cosas que me han llegado a mis oídos y también a las de Dalí y por lo que veo llegan a más de que efectivamente puede haber puede haber y no lo sé cuáles pero puede haber puntos que que los normalmente son los habitantes de esa zona porque seguramente que el que vive aquí no se queja de lo que pasa allá pero sí que sí que dicen en general en general pueden ser muchos o pocos tampoco voy a decir que es todo un poco pero únicamente que si se puede se haga ese estudio ¿por qué digo yo que este cruce es peligroso? que es mi propia opinión no es la opinión de nadie del pueblo es la mía los aparcamientos estos de aquí están aquí pero mira Ángel ¿te acuerdas algún cruce que no sea peligroso? si hay visibilidad si hay visibilidad pues te volví a repetir te vuelvo a repetir lo que dije la otra vez aquí hay que pensar si se tiene mucha visibilidad si es más peligroso o menos si la gente va a parar o no va a parar si hay mucha visibilidad eso es lo que hay que pensar el stop yo lo compré claro pero la gente si tiene visibilidad ¿qué va a pasar si hay mucha visibilidad? la gente no hace el stop lo que quiero lo que quiero lo que se hace el stop pero tengamos en cuenta una cosa y no quiero polemizar y esto ya está llevando a una polemia que no es necesaria o sea únicamente lo que estoy pidiendo es que si se puede que sea con el estudio yo puedo decir como ejemplo solamente como un ejemplo lo que a lo mejor no sirve de nada que cuando hay coches apartados aquí sobre todo con coches grandes tienes que sacar el morro hasta media carretera para observar si bien el no viene de aquí lo cual para mí es peligroso igual para otro no igual para otro no por lo tanto como es muy sujeto a una idea de una persona yo no puedo polemitar ni puedo ni puedo decir esto es así porque para todo el mundo es no, he dicho para mí personalmente pero quien dice para mí personalmente en otros sitios para otro en otros sitios para otro en otros sitios para otro por lo tanto de ahí es el ruego de que le hago al señor alcalde de que si es posible hacer un estudio en donde se pueda ver y observar si hay deficiencias que a lo mejor no hay ninguna bendito sea Dios Miguel Ángel faltaría más tú conoces algún pueblo de alguna ciudad que no tenga alguna deficiencia con respecto al tráfico todas serán susceptibles de mejorar seguro no entremos en polémicas seguro que hay mal en todos los sitios habrán mil cosas malas pero le digo que si se puede que se haga simplemente eso no, si se puede que se haga no, habrá que plantearlo en inversiones o en el presupuesto de este año para que alguien lo realice en estudio con respecto a cómo está el tráfico en los pocos cuando se amplió el recorrido de la Villavesa se hizo un estudio real de todo el pueblo y con el proyecto que iba a haber de casas y de todo las villavesas fastidian bastante ese asunto no, pero al margen de eso al ampliar el recorrido se hizo un estudio real de toda la zona bueno, que no le vamos a dar más cuenta que sí que yo estoy de acuerdo que seguro que habla varias cosas que no se oyen con respecto al tráfico pero las cosas son peligrosas cuando realmente tienen consecuencias con respecto a atropellos a accidentes etcétera etcétera este cruce lleva funcionando seis meses y no ha habido un solo accidente pero señor alcalde en esas cosas no nos fijemos cualquier día puede haber 17 accidentes seguidos por ejemplo si hay 17 accidentes seguidos algún problema alguna solución habrá que poner otras cosas pero si no hay accidentes claro que voy a poner un ejemplo hay una peor aquí bueno, pero que es posible que yo no no sé que ha habido accidentes me tengo que explicar que es el cruce hay que entrar en la calle pero la la rotea con Pablo Nervo ahí hemos hablado ese cruce porque no hubo unidos cosas pero no pero es que ya ha habido una yo he visto una de uno si pero el gordo bueno hay un esto se les mejora si pero ni todo no si va a ser rápido no si va a ser algo para ti te da mucha gracia no serás a rimar más no pero estamos un poco en los dos entre que estoy de acuerdo es peor que este para mi estoy de acuerdo pero si todos vamos a 30 km por hora y respetamos las normas de circulación teóricamente no tiene por qué haber muchos accidentes sino que hoy a 30 km por hora otra cosa es que dirías oye la limitación de velocidad está a 50 o a 60 y bueno pero a 30 km hora te da tiempo a parar a todos la cosa es que se pasa y no marcamos donde tenemos que aparcar y no vamos a la velocidad que tenemos que ir pero a lo mejor no es necesario que haya un accidente sino un susto tremendo o sea yo hago un directo contrario todo el día ya conozco yo yo he llegado a varias personas organizadas de direcciones contra yo les hago pero les tiro a cuero que hay un estudio solucionar algo que vemos que está mal antes de que suceda como vamos a poner ¿y tú no me dices que está mal si no ha habido un accidente? que no lo sé ¿no? pues no lo falo la cuestión el gran debate la realidad se impone el gran debate sobre qué tipo de diseño de tráfico si queremos un diseño para el sistema de tráfico que permita la movilidad interior o lo que hacemos es como está ahora mismo planteado todo el tráfico orientado a la entrada y salida del pueblo realmente ese es el gran debate es compatible hay un sistema mixto que pueda priorizar ambas opciones pues parece que no por el propio trazado físico del pueblo priorizando salir y entrar que es habitualmente el movimiento de circulación del 80% del pueblo pues realmente se podrán resolver algunas cosas pero sabiendo que prioridad se está estableciendo para cualquier equipo de urbanismo o cualquier equipo de valoración de las cosas también te marcarán que prioridad que prioridad necesitas que quieres dar salida o dar movilidad interior si damos movilidad interior lo que hacemos es es un circuito es un circuito que no tenemos hoy es verdad que la movilidad en vehículo dentro del pueblo dentro del... pues habrá que buscar quizás algo algo más perimetral no sé algún sistema verlo desde arriba esto se vería desde arriba algo que nos permite hacer una circular interior y ahora mismo tenemos un jaleo desde mi casa de mi hermano desde Clara Campoamor por poner el ejemplo a San Miguel pues los movimientos son flipantes primero te tienes que dirigir al oeste luego tienes que ir al este luego volver a coger al sur este es decir vas haciendo bolsas pero pero quizás no tenga eso un solo malo que era no estamos en Nueva York eso es lo que he dicho y no es que no tenga solución que igual planteas una solución que todavía es peor a lo que está pero sí oiga yo estoy de acuerdo que alguien y no muy tarde tendrá que dar una vuelta de todas formas de todas formas Enrique la gente que se dedica a estas cosas no se tienen 18 años para ver esto se dan un par de vueltas por el pueblo y te lo hacen prácticamente todo y yo luego también quería decir al hilo de los puntos 2 y 3 de las salidas de fondo de empleo y contratación de empleo que estamos olvidando un poco lo del pequeño comercio que ya hace también algún tiempo que hace poco han cerrado un pequeño comercio que nos apoyen a lo mejor habrá que plantearse ayudas o a ver qué necesidades tienen hablar con ellos y darle una vuelta a ver si se puede hacer algo en ese tema ¿eh? Sí, bien hemos ido vamos dando pasicos en el próximo el igual el siguiente paso que es ese ¿eh? si nos da tiempo a nosotros y si no pues quien esté a futuro en este equipamiento pues que que vea un poco cuáles son las necesidades y demás ¿vale? oye pues gracias y hasta el próximo gracias 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 gracias